Ya tengo celular Ay dios, este está sucio Y después arrancamos Ya estamos trabajando Que cabe tan bueno Buenísimo Listo Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormillitas, tienda de regalos De Medellín, Colombia Yo soy Ale, feliz de estar acá este ratico Con ustedes y hoy detrás de cámara Doña Clau ¿Listo? Hola Ya, eso fue el saludo Bueno chicos Póngale ojo al parche Vamos a trabajar ya un poquito Cositas para hombre ¿Esa es la idea, no? ¿O qué? ¿O cuál es la idea? Esa fue la petición que hicieron Esa fue la petición que hicieron Entonces, como esa es la idea Tenemos hoy Ay Siquiera que nadie la vio Tenemos hoy a Batman Batman Oh Listo, entonces Espero que estén muy bien Me agarraron precisamente viendo un video de ustedes Donde hacen una tarjeta de arco iris Ah, esa tarjeta quedó muy linda Que es como partidito Es a la mitad, ¿sí o no? Bueno Entonces, póngale pues ojo al parche Muchas gracias por las estrellitas Vuelve y juega Cuando vamos a elaborar un famoso ¿Lo dibujamos o lo imprimimos? Lo imprimimos Muy bien Parece recreacionista Porque queremos que nos quede igual Listo, entonces Ustedes pueden imprimir El Batman que ustedes decen A mí me pareció muy lindo este Porque ustedes saben que me gustan los muñequitos Así como yo, chaparritos y redonditos Mili pregunta que si puede adquirir El taller del ramo de rosas ¿Quién preguntó? Mi ¿Cómo ella va a preguntar eso? Si ella nos sigue todos los días a toda hora Y me escribió al whatsapp y todo Está muy loca Le recordamos que tenemos 22 talleres más O 22 espectaculares No sé cuál de todos es más bueno Los damos con amor Enseñamos tiples Enseñamos cosas grandes y maravillosas Para que crezcan Para que crezcan ustedes Entonces les damos Siempre les damos de más Eso es una virsus que tenemos O sea que Mili Ahora por el whatsapp la regaño Como así Siempre ponemos que talleres hay disponibles Que pueden tomar el que quieran Que ya están grabados No, se gano el regaño Se gano el regaño Se gano el regaño Este murciélago Pues este escudo Si lo he hecho Porque es muy fácil Este Este batman como tal Nunca lo he elaborado Entonces Pues vamos Tiene Por eso a mi ayer me tocó Subirlo Si Pues Ana, hacerle abajo a las paticas Porfa Mi mamá lo tiene ahí Y vos le haces a las paticas Eso No se puede hacer duro Hay que atrancarlo No, no A mi ayer se me sostuvo Ahí Démoslo ahí a ver Me quedó acá No Yo ayer le puse el pie Ah bueno Si Esperen chicas Que estamos teniendo un problema técnico Chicos y chicas Entonces Vamos a ver este Como nos va fluyendo Que le vamos corrigiendo Que le vamos Haciendo Y listo Vamos a trabajar Perfecto Vamos a dividir ya esta vaina Están conmigo o no están conmigo Claro que estamos contigo Claro Cabeza Ya lo desmujamos Cabeza Hombros Manos Rodillas y pies No Acá La parte de la capa Es que todo esto Vea yo esta nunca lo he hecho Y tiene demasiadas alternativas Yo ahora antes de empezar les pregunté Oigas que mi hija de 7 años Contesta lo imprimimos Le dije hago esto por partes Cuál hago encima Y acá con la capa me pasa lo mismo Puedo hacer la capa completa de atrás Que se vea O puedo hacer los pedacitos Igual va a funcionar Entonces O sea Te vas por pedacitos ¿Sabes por qué quiero que les enseñes por pedacitos? Porque me gusta que vean cómo se puede trabajar de bonito Si se corta bien y se queda pulido Tenemos Demasiadas opciones para trabajar este batman Entonces Vamos a darle ¿Qué dicen? Esos colores de uña ya le definen su forma de ser tan linda A ver Volte metió las uñas Para ver qué Muestre Ya están feitas Esta se me quebró Esta se me quebró Porque es que no sé si es ¿Cómo es la forma de ser? Yo soy blanca paloma O muy alegre Ángel de la guarda Bueno Entonces Vamos a hacer la partecita De acá abajo Que es color piel ¿Listo? Entonces Jueguele Trun Trun Y trun Y ya saben que hacen todos conmigo Orar Cuando estoy haciendo Algo nuevo Para mí Nos están enviéndonos saludos muy lindos Desde muchas partes En este momento estoy leyendo el de Magali Que nos envía saludos desde Guatemala Nos dice que nuestros talleres son maravillosos Yo pienso lo mismo Bueno Ahora Vamos con la parte negra Que saludos para Ale desde Venezuela Él en nombre es raro Pero no lo volví a escribir Vamos a No lo volví a escribir Y voy a hacerle de una vez El huequito a lo blanco Recuerden Cuando le hacemos el huequito Es porque le vamos a poner la parte blanca Por debajo Acá está la opción De que le pongan los ojitos Por debajo O que se los pongan Por encima Ustedes ahí definen ¿Listo? Mariela dice Mariela dice Esa milicometria Torcidonga Dice el único ángel En hormiguitas Es Doña Claudia Pero que caído ¿Cómo es la cosa? Y cuando soy yo la que estoy sentada Es usted No, es que ella es más falsa que una mona de cuero De Ave María Bueno Vamos a ver cómo va fluyendo 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 Tenemos mensajes muy lindos Niñas, niños Muchísimas gracias Por seguirnos Me encanta que Tener tantos lugares de Colombia Donde Que nos apoyan Que nos respaldan Con estos videos Y muchísimas gracias Porque Cristina dice Que no se escribe desde España Bueno Tenemos esta parte negra Uy, sé Yo te iba a decir una cosa mi amor Es que ayer ¿Quién fue? Ah, fue la niña La que dijo Es que ahora sí Hoy sí van a leer Los mensajes Y no mandaste ningún mensaje Ningún saludo En cambio yo estoy aquí Les mando saludos a todos ¿Y sabe cómo se llama El nombre raro? ¿Cómo se llama? Y digo Ay, la... Si es esa Si Bueno Vamos ahora Con lo azul Listo Vean pues Que llevamos el proceso Si, Sule Sule, Sule Sule, Sule Sule dice Por fin las vuelvo a ver Claro Qué maravilla Ay, Angelito Muchas gracias Por esas estrellas Yo lo que dice Está alineada Si sabes que me alegra tanto el día Acabe pasar por allí Pero como siempre Me dio pena saludarlos Oiga pues Ay, no, 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 no Miren la novel Luis Hola, ¿cómo están las reyes? Me mandan saludos desde México De Argentina No, no, no Niñas Ah, ni para un segundito Que no les hemos pasado un informe Super especial Pásáselo mientras corto Que esta cosa va pa' largo Niña No, después de ese Grinch, mi vida cambió. Es que como que negra mi alma. Dice, miren, niñas, niños, ustedes que están en Ecuador. Tanto a decirles que preparen Alcancilla, tanto a decirles que preparen Alcancilla. Y se llegó la hora. La hora ching, vengüenchona. Vamos a estar en Ecuador del 7 al 10 de abril. Ay, no puse silicona, Ana. Ayuda. Vamos a estar en Ambato, en Quito, en Santo Domingo, en Ecuador. No, pistola de silicona. Porfis. Bueno, tengo lista del 7 al 10 de abril en Ecuador. Estamos muy, 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 muy felices. Cómo la vi. Qué tijeras recomiendan, las niñas son grandes, porfa. Mariela, eso con lo que usted se sienta mejor, con eso disfruta y trabaje. Acuérdense que puede ser grande. Entonces, porque usted las puede utilizar grandes o chiquitas, porque usted también sabe, o sea... Vieron que lo puse en la parte de atrás. Entonces, ya sabemos que este va aquí y este va aquí. Ahora armamos. Esto es como un rompecabezas. Tenemos lista la cabecita. Listo. Estos se riegan desde mi cara de agua. Ay, no baje, fue mi gris. Fíjate si mi mamá tiene acá por... Ah, sí, míralo acá. Nunca bajo completa. Pues no, yo sí. No es que deje la cabeza encima. Yo pensé que había bajado tunga o algo así. No, 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 acá estoy, acá estoy. Vamos con el cuerpo. ¿Listo? Entonces, este es el traje. Vamos a mandar esto completo. Tengo que tomar café porque si no... Y entran hasta usted mis proyectos, me rinden y paso el rato muy contento. Lisette, lo que pasa es que no... Hemos estado trabajando mucho también en los dormitos, entonces no hemos podido hacer recetas los dormitos. Claudia, siquiera que me acordaste, Benjamín... No, es de verdad. Benjamín anoche que nos estábamos pues durmiendo, me dijo que tenía muchas ganas de hacer una torta. Entonces, ¿será que hacemos torta este domingo? Ah, pues sacamos una torta este domingo. No, niñas, ¿quieren tortita? Ay, qué rico. Porque ese live de la torta no se sabe qué pasó. Entonces, hagamos una torta este domingo, hagamos una torta bien rica y se las enseño a hacer... Este domingo tiene que ser después de que votemos. Sí, después de ir a votar. Mira, Milena Martínez, ¿lo que dice? ¿Qué dice? Clau, me encanta cómo hablan ustedes, son un parche. Esa, 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 ¿dónde será? Sí, y Rubén dice, sí, torta, torta. Bueno, vamos a hacer esta parte. Ay, qué bueno, Leo, 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 ¿qué? Leo, Leonilda. Leo, ¿qué? Leo Parda. Ay, la jueza. Leo, bueno, Leo, dice... Eh, que muchas gracias por los consejos, porque primero está desde la casa y ya tiene local. ¡Bien! Esa es una noticia excelentisí, sí, 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 ma. Muy, muy bueno. Qué rico. Que crezcan. Eh, dice Lení, una pregunta, ¿cuándo sacan el catálogo para el Día de Mamitas? el lunes a más tardar pero no va a ser catálogo catálogo vamos a sacar paquetes vamos a sacar solo paquetes les ha ido muy bien porque resulta que si sacamos catálogo de sacar cajas bolsas pines en cambio con los paquetes ustedes hacen de todo y cerró mary justo me encargaron una caja de regalos este es para usted dicen que milton chamorro dice que saludos desde argentina dice yesenia a ver que dice yesenia se me perdió o le estaba apenas viendo la reflexión de doña clave que cosa tan maravillosa casi me pierdo este en vivo o sea yesenia queda encartada no es cierto esto es por todos los lados ay si que rico torta otra de zanahoria con chocolate es que tengo un problemita porque quién es la que se ha come la torta a ver yo levanto la yo como quiere la torta la que no la no la quiere zanahoria este que la quiere no la normal a niñas no es por nada pero va a ser una torta bueno normalmente riquísimo tengo acá un bracito y capa entonces dos dos lo que dice lenny si me parece muy bien estoy haciendo cositas para mi local ni para mí ya tengo local otra que ya tiene local ay no gracias por contarnos y compartir eso con nosotros nos da demasiada felicidad pues porque es que saber que están creciendo saber que hacen cosas bellas saber que nos miran y aprenden son demasiadas cosas mira lo que dice maria jose que dice maria jose le mandamos un saludo a chris borges que la mamá que está en venezuela chris saludos de hormiguitas bueno saludos de hormiguitas saludos de bolivia mismo se regalan a decir entonces yo también y empiezan con todos esos países y me encanta me encanta me encanta me encanta bueno entonces venimos con esta parte estamos ensayando antes de pegar prune va a dar ese tip ya se los habíamos dado perdón 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 y vamos con no necesito pedir tanto perdón sino que organizes ¿no es cierto? y vamos con la parte de la capita que entonces viene a hacer esta de acá que también es en azul esta es la que yo creo que me va a enredar un poquito por la horma un segundito Ana me colabora un tresito un momentito por vuélveme lo suyo bueno vamos a cortar esta capa a ver cómo es que va a ser la posición creo que va así trae las dos puntas bien puntuditas para afuera esperen que estamos organizando el celu y ya continuamos un segunditico yo creo que ahí listo ahora vamos a armar por aquí buscando dice así con entonado acento vamos a pegar esta vaina y listo el pollo entonces vamos a pegar ah no ya le dijo que vamos a pegar acá abajo pasito así listo el pollo vamos a poner el calzoncillito trun vamos a ponerle el cinturón eso es como un tetris ahí pero miren como queda hermoso yo por eso lo quería así separadito mi amor porque la forma como de explicarles que si se puede vamos a poner esto acá que si lo hace así bien hermoso y lo cortan bonito mientras está fresquito pegamos vamos a poner el cinturón vamos a poner el otro lado hola cabello me encanta todo lo que hace entonces dice que va en terremoto prácticamente sí prácticamente pero no ya problema resuelto eso no son penas pon vaquero capa esa capa me encantó como la hicieron por dentro y arriba bueno niñas niños le recordamos que vamos a estar en ecuador vamos a estar del 7 al 10 vamos a estar en abato en quito en santo domingo y en guayaquil niñas niños los esperamos que rico contar con la presencia de ustedes en esos talleres listo miren pues ya se vio lindo ahora vamos a pegarle la cabecita a la carita venimos acá con claro yo le dije que cuando venga a medellín le gustaría conocernos conocer el local que rico bienvenidos todos esta partecita acá uy perfecto vamos a venir con esta qué belleza vamos a ver qué videíto este tan tan hermoso porque se va al mansita quedando divino ay bueno ya pegué lo azul no entonces venimos acá oiga hasta calambre tengo ah Lupecita a ver qué necesito voy a abrir voy a cortar un poquito más esta parte acá háganle mi amor mientras yo le hago una pregunta a Lupecita que qué susto hacerse la Lupecita en exclusiva porque es de la del bombillo rojo como yo es del comité como es que le dije dice doña Claudia cuál es el animal que después de muerto a muchas vueltas ay bendito me da miedo a mí también me da miedo pero pues yo qué voy a hacer nada como este lo tengo tan a la medida pilas acá con la pegada de esta vaina listo mira lo que dice yo le mandé foto a mi molde hecho por mí misma qué dicha que aprendan eso nos alegra tanto bueno según esto este Batman ya está solo le faltan las líneas negras y sale para pintura sobre qué fondo lo vas a hacer sobre fondo negro así voy a decir yo le hago este le hago que mi reina el del pechito sí claro oigan ah sí 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 tienen razón es que el pollo el pollo asado ah la cosa no estuvo tan horrible pero es que eso viniendo de lupecita asusta hasta a mí me dio miedo hasta a mí me dio pánico vea chicos ustedes chicos y chicas van a hacer arreglos ahora para el día del hombre este también le sirve para el día del padre me quedo muy grande pero a ver vamos a chiquitarle un poquito iba a decir así lo voy a dejar pero lo voy a chiquitarme en ese chiquitín en ese chiquitín es donde se daña yo me muero Erika no Erika dice que sobre fondo blanco no porque el Batman va sobre fondo negro todo lo de Batman es así o sea pero la verdad la verdad la verdad es que recuerden que ustedes lo pueden poner sobre el color que ustedes sientan que le que le da realce chicos miren esto por detrás porque ponemos todo esto sobre fondo miren se está viendo ahí antes de ponerlo cómo van a vender ustedes una cosa así que el cliente vea este esto por detrás no se puede no se puede esto azulito lo voy a volver a pegar como les dije me quedo tan en el bordito que lo vamos a volver a qué diferencia uno entregar un trabajo así a como se los acabé de mostrar el día de nombre supuestamente es el 19 bueno ah Erika corrigió yo fui la que leí mal Erika Erika dice yo no dije que en el fondo blanco dije negro y blanco o sea en dos fondos ah ah lupecita lupecita dice es que Batman es el caballero de la noche uy lupecito usted se imagina me encontrarse con un Batman por ahí pero ustedes si son tremendas bueno entonces esto tiene mucho delineado negro vamos a alinear esto rapidísimo porque vamos a hacer este escudo en bombas de fuego listo ahora dice que llegó tarde no eso es que le parece no 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 pero recuerde que todos los videos quedan ahí guardaditos entonces no se preocupen porque ahí los pueden disfrutar vamos a tener talleres en Bogotá ¿y cómo nos está quedando esta vaina? hermosísimo se ve este 2 y 3 para que apruebe abril 2 y 3 abril 2 y 3 talleres presenciales en hey Jennifer Bogotá Jennifer 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 dice Yoli que el 19 es el día del padre en España entonces aproveche este le sirve para esa fecha este proyecto para hombre está súper no sólo para niños para hombres oiga Batman está lindo dice mi hijo Emiliano y si le gusta a ellos ya va bien va bien dirigido porque Batman lleva los chones afuera quisiera yo saber ¿será para pintarse lo más fácil o qué? ay ay no elenita ya se inscribió a los talleres acuérdense que vamos a estar allá en Santo Domingo vamos a estar en Santo Domingo yo ahora eso no puedo hablar está bien está bien le pere la cantada los dosis muy bien dice Mariel Carmen que bellísimo que somos fantásticos que ella está en México dice dice una pregunta cuando Dani repisa los moldes los hace pegaitos Juli Juli miren ¿cómo así? está hablando seguramente para el corte yo no entendí la pregunta eh una de las cosas dos mil doscientos que nosotros les explicamos mucho y por eso las motivamos nosotros somos motivadoras de que entren a nuestros talleres miren ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que aprenden en un taller y por ejemplo tips como esos los aprende que ustedes quedan las mujeres más sabias del mundo en un taller de fome porque la verdad la verdad es que son tantas cosas esto voy a hacerlo con las pringos ay oigan a Jennifer si ves se ponen súper creativas y esa es la idea es que esto que estamos haciendo hoy lo pueden usar en todo y eso y eso pasa con los paquetes de figuras que les vendemos por eso tomamos la decisión de seguir vendiendo tanto esos paquetes porque es que no tenemos que venderles caja bolsa pin decoración de esto de lo otro nada ustedes ponen eso en todos lados y hacen maravillas como se ve ay se ve tan lindo que se bueno entonces vamos a rematar este ahora lo voy a poner en una anchetica que tengo acá y van a ver como cambia entonces vamos a hacer primero la horma de este amarillo vamos a empezar por el amarillo truón Viviana nosotros no es cierto que vos les envías un link para que se inspiran a los talleres en Ecuador me escriben al whatsapp y yo ahí mismo les doy el link de Gaby del workshop del workshop dice el olena que ese minibalman está hermoso que ya está en Perú bueno entonces vamos a mirar ahora les ahora vamos a mirar a algo para poder ay Dios como haces para cortar eso así la verdad es que yo creo que yo cortando ese molde aunque sea en el papel me quedaría como como les digo yo como con una tijera piqueteadora tijera una tijera piqueteadora el truco de este para que quede lindo es que queden bien las puntas que no les queden estos piquitos del murciélago redondos sino muy puntudos o sea ese es el truco para que este no se vea feo ni macheterito listo dice se ve hermoso especial para desayuno sorpresa un saludo desde Sogamoso Boyacá que nota desayuno sorpresa con temática de superhéroes espectacular vea eso está para que amplíen ahora el catálogo de desayunos y regalos para el día del hombre para el día del padre por ejemplo un superman un superpapá maravilloso pidan a ver cual otro superhéroe hacemos saludo desde Melipilla Chile ese nombre no lo conocía yo el de Chile o sea la palabra Chile si la conocía no si quiere no si quiere no maravilloso dicen que está quedando precioso que muy bello dice Aura que está en Barranquilla miren ojo pues yo les he dicho que pilas con unas alcancías que un Spiderman esto está muy lindo ya sumaron la votación ya sumaron la votación del hombre araño yo para que sepa está lindo 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 es que no es un superhéroe pero Goku está de moda ay Stephanie pero ese Goku ese es mucho hijo de madre tan difícil te parece a mí no nos puede decir eso porque no nos puede desmotivar ese Goku vea le digo pues que es peor que el Grinch de muchas partes muchísimas muchísimas gracias bueno miren pues entonces que ustedes hacen una ancheta que ustedes tienen una cervecita que ustedes tienen unas Pringles que ustedes tienen lo que sea que tengan listo lo que sea que tengan lo que sea que tengan si quieres entonces Cristo voy a ponerle palito a las dos cosas a los dos elementos que hicimos ustedes pueden pegar maravilloso ustedes pueden hacer esto en bolsas en cajas para lo que ustedes quieran decorar para tarjetas para fiestas para guirnaldas o sea pueden hacer de todo ve aquí unos animalitos para la granja y que cuando va a hacer una un chimuelo hay que hacerlo entonces yo acá ya les voy a mostrar ustedes definen donde no lo voy a pegar a este lado no lo voy a pegar a este y no no me gustó ahí ya va ah súper bueno súper súper bueno no es que acá no porque está la cerveza acá este lo quiero acá y en este lo voy a pegar acá adelante no cogiste el señora no que si no había escogido todo el padre mío padre hermoso padre poderoso Dios mío infinita misericordiosa me tocó cargar el esta cosa y mi no ganas de estornudar no puede ser entonces ustedes lo que hacen es poner todo súper acorde esta ancheta ya estaba elaborada donde yo esta ancheta la hubiera hecho le hubiera puesto papel globo negro o papeles amarillos simplemente ya estaba lista y dije yo venga me está molesto que voy a hacer a esta ancheta o sea no le pongan misterio al asunto ustedes la hacen con los papeles de batman y esa es la idea y esa es parte del plan yo no sé si ustedes notaron cuando les mostramos el video del almacén que había anchetas para el día de la mujer para el día del hombre para cumpleaños para toda ocasión porque nosotros no nos limitamos solamente a un día nosotros siempre manejamos de todo porque el día de la mujer también hay hombres que cumplen años porque y así sucesivamente entonces nosotros manejamos de todo ay no eso me encantó espérate un momentico ah que es que ese verde no no ustedes le cambian eso por blanco o por amarillo o por azul o por negro por colores que combinen lo que les quiero mostrar es que miren lo fácil que ustedes pueden hacer que una ancheta se vuelva para hombre se vuelva o sea atractiva para regalarle a un hombre súper fácil todos los superhéroes los podemos hacer hacer anchetas normales y pa 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 decorarlas y sale pa pintura miren como se ve lindo que nos demoramos quedó precioso quedó precioso hermoso hermoso ay espérate como yo a ni le digo miren lo hermosa que quedó le recordamos que tendremos talleres pues en en ecuador divino están pidiendo un bo esponja esponja ya hicimos no sé no les prometí a usted nos prometió un bo esponja y no lo hemos hecho entonces díganle que mañana se los hace a ver una carita pues de promesa de ustedes dos esponjas y se los prometí muchas se me había olvidado bueno chicos nada trabajenle al soco la verdad primera vez que lo hice y no está difícil ahí ustedes vieron parte 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 la ropita pensé que iba a estar más más trafinita y nos fue muy bien se fueron para calamardo para patricio o sea ellas se llenaron recuerden que en instagram estamos como hormiguitas arte tenemos canal en youtube hormiguitas tienda de regalo tenemos 22 talleres virtuales disponibles tenemos talleres presenciales en bogotá 2 y 3 de abril tenemos talleres presenciales en 4 partes en ecuador del 7 al 10 de abril vamos a estar con el workshop inspirate haciendo una mini gira espectacular todo lo que ustedes necesiten saber nos escriben al whatsapp no vamos a sacar catálogo del día de la madre vamos a sacar paquetes para el día de la madre los vamos a subir queriendo dios este fin de semana y listo para que estén súper 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 activos con nosotros los queremos mucho y nada a trabajar ágale pues oiga se me fueron para los picapiedras los picapiedras uy no en serio los queremos mucho listo pelados chao 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 Gracias por ver el video